Hola, hola, saludables. Hay una planta que tenemos en nuestra casa y que consumimos muy frecuente en aromática. Muchas veces no sabemos para qué puede servir. Por eso hoy en Mitos Médicos vamos a hablar de la manzanilla. La manzanilla desde la etnobotánica ha sido utilizada para múltiples usos a nivel de su historia. Comenzando con los dolores menstruales, los dolores de seno, duran las mujeres durante su periodo menstrual. También se ha utilizado para múltiples infecciones locales, poniéndolas sobre las lesiones y también principalmente para dolores de estómago. Esos son los usos etnobotánicos. Ya vamos para los usos científicos. La ciencia se ha interesado mucho en la manzanilla principalmente porque los principios o los metabolitos son muy interesantes. En primera medida tenemos la epigenina que ha sido muy estudiado hoy en día. Es uno de esos componentes que se quiere aislar. Es un flavonoide que ayuda muchísimo al papel tanto oxidante como antiinflamatorio. Luego algunos serpenos que explican un poco su actividad antibiótica y sobre todo antiviral que puede llegar a causar. Y el chamuzuelo como un aceite esencial muy útil a la hora de su efecto, sobre todo local. Cuando se aplica sobre mucosas y sobre piel, el chamuzuelo es aquel que actúa principalmente y que puede explicar sus bondades y sus beneficios. En cuanto a la ciencia, ha demostrado que tiene una capacidad antibacteriana muy especial. Esos estudios han sido in vitro y en vivo y han demostrado que en la piel pueden ayudar a las infecciones. Y en laboratorios se ha podido demostrar el poder contra bacterias gran negativas. Principalmente gracias a esos flavonoides y las cumarinas como los grandes antibióticos naturales que hay en las plantas. Otras propiedades importantes que se han encontrado en la manzanilla es su actividad antioxidante mediadas por el chamuzuelo, ese aceite esencial de la planta, y también antiinflamatorias, sobre todo mediadas por la epigenina. Estas dos son muy importantes para lo que es la escala del dolor y como la escala antiinflamatoria. Otras acciones muy interesantes que se han encontrado en la manzanilla es un efecto sedante. Se han hecho algunos estudios en mujeres donde se ha demostrado que baja los niveles de depresión y mejora la escala de sueño. También otros efectos interesantes han sido con los niveles del azúcar, ya que en pacientes diabéticos que han consumido té de manzanilla, mejoran los niveles de azúcar y los niveles de grasa en sangre. Y finalmente se hizo un estudio en ratones en que se demostró que podía ser un efectivo elemento antidiarréico. Así que en términos prácticos, esos son los principales efectos de la manzanilla. En cuanto a ensayos clínicos, la manzanilla ha demostrado tener una eficiencia muy buena en gingivitis, de manera local aplicándola en la boca. También en síndrome del túnel del carpo, en artrosis y en migrañas, aplicando sus aceites esenciales de manera local sobre la zona del dolor. Se ha demostrado que tiene una muy buena efectividad. E incluso en los casos de artrosis ha demostrado mejorar la calidad de vida de estas personas, consumiendo menor número de analgésicos según la necesidad de la enfermedad. Así que en estos ha sido donde más se ha comprobado la eficacia de la manzanilla. Finalmente, los ensayos clínicos también han demostrado que el efecto antiespasmódico ha sido muy benéfico en los pacientes que se ha tratado. Con esto se podría explicar su utilización en problemas digestivos, como el colo irritable y dolor abdominal crónico. Y también podría explicar un poco la acción sobre las patologías femeninas, como el dolor menstrual y el dolor de senos. Así que con esto resumimos las principales acciones que tiene la manzanilla en nuestro cuerpo. En resumen saludable, la manzanilla es una muy buena planta medicinal con muy buenos componentes fitoquímicos que van a ayudar a la salud en general. Puede ser un excelente antiespasmódico, lo cual daría su aplicación en enfermedades gastrointestinales y en enfermedades del tracto femenino. También su capacidad antiinflamatoria y antiséptica puede ser muy buena para aplicarla de manera local a nivel de heridas de cara, de mucosas y también de piel en general. Y finalmente, el efecto de los aceites esenciales ha demostrado que tiene una muy buena acción sobre todas las patologías del sistema locomotor, como la osteoartrosis o el síndrome del túnel del carpo. Nos vemos en 8 días en un nuevo episodio de Mitos Médicos.